si te has preguntado qué hay que hacer en durango llegaste al lugar correcto acompáñame a descubrir los 10 secretos que durango tiene que ofrecer y lo hacen uno de los lugares menos conocidos y más hermosos de todo méxico vamos a conocer la majestuosa e increíble sierra madre occidental además recorreremos las tierras por las que cruzó una de las rutas comerciales más importantes del mundo vas a conocer el centro histórico que es el más bello de todo el norte de méxico y claro visitaremos el viejo oeste como nunca lo has vivido bienvenidos a durango la ciudad que tienen las tres veces buena bonita y barata aquí escucharon quienes a la madre bueno pues aquí compañerito nos vemos en durango en esta tierra sagrada y bendita como dice la canción donde nació pancho villa pero también nació dolores del río nació el primer presidente de méxico guadalupe victoria y tantos tantos artistas y tantos personajes ilustres aquí en durango su casa mi casa aquí nos vemos a una hora y media de la ciudad de durango está uno de los lugares más hermosos e imponentes que he visto en méxico esta es la sierra madre occidental que entre sus cerros y montes se encuentran los bosques de pino y encinos más ricos en flora y fauna del norte del país aquí encontré jabalí venado y guajolote entre muchos otros animales salvajes que le dan vida a estos cerros jamás 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 me imaginé que durango tuviera algo que ofrecer y se los digo sinceramente como que durango no lo tenía tan presente en mi lista de lugares por visitar y algo que si les puedo decir es que llegamos a una de las zonas boscosas más frondosas y bonitas que van a encontrar en su viaje se encuentra más o menos a unas dos horas de la ciudad de durango y hay una serie de cabañas que vas a poder encontrar hay más de 40 40 complejos turísticos para que se den una idea y hoy está siendo súper socorrido por toda la gente por toda la gente que ve en durango para salir durango tiene una situación muy especial se encuentra muy cerca de mazatlán por otra parte más o menos a cinco horas de monterrey está muy cerca de zacatecas pero es una zona que realmente merece su tiempo para todos aquellos que han pensado que durango realmente si vale la pena o no yo les voy a decir algo vale la pena por una razón porque vas a estar en contacto con la naturaleza realmente tienes todo lo necesario eso sí tienes que traer tu carne lo que vayas a beber y olvidarte de que vas a estar conectado en internet saben que me encanta descubrir y compartirles estos lugares que vale la pena visitar y aquí conocí dos lugares que van a complementar tu visita a la sierra si eres de los que les gustan las comodidades y un ambiente más parecido a un hotel entonces te recomiendo que te hospedes en molinillos las vistas desde aquí me encantaron y tienen varias actividades en el hotel para toda la familia así que es una muy buena opción yo me hospedé en torre de carpio que es un gran rancho con cabañas rústicas que están hechas para disfrutar con familia y con amigos cualquiera de las dos opciones es buena y te va a permitir descubrir el bosque como jamás lo has vivido miren nada más lo que nos encontramos ya casi se está yendo el atardecer y me habían presumido mucho los atardeceres de durango me quedan ganas de ver muchos más jamás me imaginé que en durango pudieras encontrar esto y ese es el punto de estos vídeos que conozcan lugares nuevos lugares que les emocionan tantos como mí al caer la noche en durango el cielo es muy especial porque se ilumina y es difícil no emocionarse sin importar cuántas veces has visto las estrellas si tú amas las estrellas tanto como yo te diré que este es uno de los mejores lugares para ver el cielo y admirar las estrellas en su máximo esplendor para cerrar con broche de oro un día de recorrer el bosque cruzar cascadas ver estrellas ninguna experiencia estaría completa sin una carnita asada porque en el norte es un mero pretexto para dar las gracias por un día de esos que jamás se olvidan nos levantamos muy temprano y tuvo su recompensa llegamos a uno de los lugares más bonitos de méxico que poca gente conoce se llama salto del agua llovida y es una cascada turquesa con más de 100 metros de altura ya les enseñó un poco de la cascada pero quiero que la ven desde este lado ya vengo bofeando pero se ve hermoso además si eres lo suficientemente valiente podrás ponerte a prueba cruzando en una tirolesa y ver la belleza del cañón y su hermosa laguna esta sin duda alguna es una parada que te recomiendo vivir y que le dediques por lo menos un mediodía en tu itinerario de viaje si vas a la sierra vas a aprender a estar en contacto con la naturaleza y verás el esfuerzo de las familias y las comunidades que están promoviendo un tipo de turismo responsable para que todos disfrutemos de la belleza natural de méxico yo estoy obsesionado con la historia y la ciudad de durango me robó el aliento por aquí cruzó una de las rutas comerciales más importantes del mundo fue el camino real de tierra adentro quizá lo has escuchado quizá no esta fue una de las rutas más importantes que iba desde la capital de la nueva españa y atravesaba a santa fe nuevo méxico más o menos entre el siglo 16 y el siglo 19 por su importancia comercial puede ser comparada fácilmente con la ruta de la seda o la ruta de las especias y es reconocida por la unesco como patrimonio mundial de la humanidad a lo largo de este camino de más de 2000 kilómetros aún quedan varias haciendas mesones e iglesias y es que durango es uno de los lugares con mayor concentración de monumentos históricos de esa época y eso no mucha gente lo sabe esta historia de grandeza y bonanza minera se quedó plasmada en todas las fachadas y calles de durango puedo decirlo sin miedo a la crítica que para mí es el centro histórico más bonito y mejor conservado y más limpio de todo el norte de méxico por sus edificios los museos y los palacios que la hacen en las fachadas de estas construcciones además de encontrar historia e encontré belleza y este trabajo que ven en cantera es único en méxico esto se debe a que muchos de los edificios principales fueron adornados por la maestría de un hombre llamado benigno montoya quien fue maestro escultor y tallador de cantera benigno montoya se volvió famoso y la ciudad de durango quedó adornada con su talento era tan solicitado que hasta el mismo panteón municipal tiene varias de sus piezas y hoy es llamado el museo de arte funerario el cual es el único en el norte de méxico donde se pueden ver estos hermosos trabajos de calidad insuperable si algo tiene méxico son iglesias y catedrales pero pocos conocen el secreto que se encuentra en la catedral basílica menor de la inmaculada concepción es un pequeño museo pero rico en colecciones y aquí se albergó la mejor colección de arte sacro de la nueva vizcaya y hay tantos tesoros artísticos que ya los quisieran museos como el met de nueva york o el pérgamo en berlín una de las mejores experiencias que tuve en este viaje fue preguntar y conocer a gerardo uno de los responsables de este museo de arte sacro quien es un personaje único por sus conocimientos y habilidades pero bueno quiero que lo conozcan conmigo y que le echen ojo a todo lo que van a ver estamos desde 1500 hasta 1700 donde está más maduro el arte barroco y ya después sigue el neoclásico 1800 y de aquí hay todas las pinturas fueron pintadas en nueva españa o tienes pinturas que hayan sido traídas de algún lugar muy bien si la mitad es italiana y la otra mitad es de aquí del reino de la nueva vizcaya si por ejemplo si ustedes quieren ir a un museo de italia y no tienen las posibilidades pues pueden venir aquí porque aquí tenemos las obras italianas estas son máscaras mortuores de verdad sí o sea la base craneal es es real es decir que se exhumó a un difunto x del siglo 17 se limpió bien el hueso los dientes son los originales del difunto este ya después que estaba bien limpio el hueso se segueta el parietal para limpiar las paredes internas del cráneo y sacar la masa encefálica seca pero en este caso vamos a aplicar cera de castilla este para representar un santo sea es un arte hiperrealista muy adelantado del siglo 19 hoy tenemos hiperrealismo en el siglo 21 pero en aquel tiempo este lo hicieron totalmente vivo estilos dentro del barroco zoom orfo con figura de animal hay un ave fito morfo con figura vegetal y antropomorfo con un moro sí entonces por lo tanto tenemos tres estilos en una pequeña iluminación y así lo vamos a ver en todos los libros tenemos iluminaciones muy bonitas muy finas que fueron pintadas con polvo de oro de 22 kilates y en medio tenemos a devoción de la iglesia católica y sobre todo el reino de la nueva vizcaya una un pequeño fragmento de la astilla de la del madero que cargó cristo si hay una cruz blanca y en medio hay un pequeño fragmento de astilla de la cruz de cristo donde fue crucificado nuestro señor es un pequeño teclado y es difícil ejecutarlo solamente son cuatro octavas pero la este la tócate y fuga es un poco difícil no 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 ¡Gracias! 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 Y aquí llegaron los capitanes españoles buscando minas de plata y oro. Cuenta la historia que encontraron un enorme cerro negruzco y al tomar las piedras que creían que eran plata, encontraron que era hierro y lo llamaron el Cerro del Mercado en honor a su descubridor. Fue 11 años más tarde, un 8 de julio de 1563, en esta misma plaza, a 2 kilómetros de ese mismo cerro, que el capitán Francisco de Ibarra fundó la ciudad de Guadiana. Quiero mostrarles algo, este escudo que tienen aquí es el escudo de Durango, que trajo el mismísimo Francisco de Ibarra y esta parte es un roble encino, el roble encino es ese que está ahí, que ven al frente y que apenas lo pusieron hace unos 8 años y que poco a poco va a tomar la forma. Si bien las haciendas de mineral, de oro y plata fueron muy comunes en México, estaban esparcidas por el camino real de tierra adentro. Un dato curioso que quizá no sabías es que Nueva España estaba prohibido explotar y fundir el hierro. La corona española obligaba a comerciar con artículos de hierro manufacturados en España y llevado a sus colonias. Ese viejo cerro, el Cerro del Mercado, que estaba lleno de hierro, comenzó a explorarse a partir del siglo XIX, con la famosa Ferrería de las Flores, un lugar que te recomiendo visitar para descubrir el pasado minero de la ciudad y entender cómo fue que Durango se convirtió en un centro industrial en el país. Hoy solamente queda el casco de la hacienda y los viejos hornos de fundición que han sido transformados en un parque turístico. Si quieres pasar un buen rato alejado del bullicio y disfrutar de la sombra de los árboles, sin duda este es un lugar para ti. Vean nada más, estos son los hornos de fundición, los originales, y pueden nada más checar el tamaño de esos hornos comparado con las personas. No sé, esto siempre me ha gustado, ¿saben? Como el tema de la arqueología urbana. Cuando viajen, háganlo con hambre, con mucha hambre. Y vayan al mercado de la ciudad porque es ahí donde van a encontrar el verdadero sabor del lugar. ¿Y qué sería de una ciudad si no tuviera un mercado municipal? Este es el mercado Gómez Palacio. El mercado de Gómez Palacio, además de tener puestos de comida tradicional, pueden encontrar algunos recuerdos para llevar a casa como sombreros, queso mezcal, artículos de piel y alacranes. Sí, alacranes en muchos de sus productos. Y como diría mi abuela, a barriga llena, corazón contento. Así que este es un lugar que sí tienes que incluir en tu recorrido, además de los museos de la ciudad. Y hablando de museos, hay muchos, hay demasiados. En las viejas casonas y palacios se han instalado algunos de los mejores museos del norte de México. Cada uno con una temática y personalidad propia que nos invita a descubrir. Si le soy honesto, realmente jamás pensé encontrar tantos museos en Durango. Entre algunos que valen la pena está el Museo Bebe Leche, Museo de Arqueología, el Túnel de Minería, la Casa de la Cultura Banamex, el Palacio de los Gursa, el de Culturas Populares, el Centro de Convención Bicentenario. Entre todos esos, mi favorito fue el Museo de la Ciudad 450, que te lleva por la cultura e historia con exposiciones, con una museografía sencilla, pero bien montada. Ahí vas a aprender lo básico de Durango. Y el mezcal de Durango, se los puedo decir, a mí saben que me encantan los destilados. Es un poco más fuerte, es un poco menos ahumado que el mezcal de Oaxaca, pero sobre todo es igual de rico. Y en Durango no podemos hablar de Durango si no entramos a esta zona, el alacranario. En Durango hay alacranes, sí, hay muchos, pero ¿qué creen? Estos alacranes son parte de la cultura popular y no de la gastronomía. Mucha gente piensa que el alacrán se come. No es cierto. Durango se ha convertido en un lugar para hacer deportes extremos. Y ya saben que viajar es atreverse a hacer cosas nuevas y a vivir intensamente, así que aquí en Victoria de Durango realmente no nos decepcionan. Es la única zona del norte del país donde pueden hacer parapente, donde se van a lanzar con pilotos experimentados y volar por los cielos de la ciudad. Y si me preguntan si es seguro, claro. Está para niños, adultos y algunos abuelitos aventureros que también pueden hacerlo. Pero si lo tuyo es algo como más tranquilo y si quieres volar, pero menos extremo, entonces te recomiendo visitar el teleférico de la ciudad y ver los mejores atardeceres desde aquí. Vas a ir a 75 metros de altura y vas a recorrer una distancia de casi 660 metros entre el Cerro del Calvario hasta el Mirador de los Remedios. Y lo puedes abordar en cualquiera de sus dos estaciones. Y ustedes que dijeron, Abdel ya se fue a dormir. No, no me he ido a dormir porque si ustedes vienen a Durango tienen que hacer este recorrido. Un recorrido que dura en promedio una hora y vas a abordar el Durangueño. El Durangueño es un tren que te llevará por un viaje al pasado. Uno de los errores en este viaje es que lo hice casi al final. Yo te recomiendo que lo hagas al principio de tu viaje para que te orientes y planees los sitios que vas a visitar. Te llevan por toda la ciudad y vas a conocer los principales inmuebles con la historia de cada uno de ellos. No se acuerdan que me gustan mucho los pueblos vaqueros. Ya hemos visto Tombstone, ya hemos visto Bisbee, pero también en México hay pueblos vaqueros. Y sobre todo es un pueblo muy muy especial. Y hablemos del cine. El cine de los Estados Unidos no sería lo mismo sin Durango. Aquí se filmaron las mejores westerns de la época dorada. Y desde 1954 Durango se ha convertido en la meca del cine. Porque aquí se han grabado más de 150 producciones. Este lugar se llama Paseo del Viejo Oeste y es una experiencia inmersiva en la cultura western. Este fue un set de películas que fue acondicionado para hacer un parque interactivo con shows para toda la familia. Así que no te será raro ver a indios, vaqueros, cancaneras, caminar por las calles y tabernas de esta pequeña ciudad. Algo que sí te puedo recomendar es que vengas con tus botas, tu camisa cuadro y tu tejana para que te tomes fotos con todos los integrantes del parque. Hablar de Durango es hablar de sus héroes. Durango ha sido la cuna de grandes mujeres y grandes hombres que han luchado por la patria. En el centro de Durango, en el que fuera un antiguo palacio, hoy se encuentra el Museo Francisco Villa. Y es aquí donde conoceremos al hombre con sus virtudes y sus defectos. Quien vivió fuera de las leyes pero fue justo. Él se sabía ignorante y reconocía la educación como la única herramienta para salir adelante. Y sí, contrario a lo que todo el mundo piensa, detestaba el alcohol y en su lugar prefería las malteadas de fresa. La historia de Pancho Villa no es la de un caudillo, tampoco es la de un jefe militar y mucho menos la de un Robin Hood que robaba a los ricos para darle a los pobres. Tampoco la de un loco que un día se le ocurrió invadir a Estados Unidos. La historia de Villa es la de un hombre tan pobre como cualquier otro que comprendió las causas urgentes de su tiempo y actuó en consecuencia buscando transformar su entorno según lo que él imaginó debía de ser la justicia social. Dicen que hay lugares que se quedan en el corazón, viajes que jamás vamos a olvidar y les prometo que Victoria de Durango es uno de esos lugares que te dejan huella. Sin duda alguna, este es el secreto mejor guardado de todo México que te hará vibrar, emocionarte y además disfrutar de una belleza inigualable. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este video, la invitación por parte del equipo de turismo de la ciudad de Victoria de Durango y gracias a ti. Gracias por ver el video, compártelo y además recuerda, inspira a otros a viajar, deja tus comentarios y cuéntame qué es lo que más te gusta de Durango. Nos estamos viendo en la siguiente. ¡Gracias!